Lo que lo critican y dice Alberto Fernández se enamoró de la cuarentena y es el plan de gobierno. No, yo quisiera estar discutiendo otras cosas. Yo quisiera estar discutiendo la reforma judicial, quisiera estar discutiendo el Consejo Económico Social, quisiera ya haber podido mandar la ley del aborto, quisiera poder haber hecho un montón de cosas que tenía pensados y que no puedo hacerlas. Quisiera poder estar discutiendo el conflicto que heredamos de la deuda en otro contexto porque este conflicto, también es necesario que lo entendamos, le permite a los acreedores decir, no, esperemos un mejor momento de un escenario más firme para poder discutir.